Hola, mi nombre es Pablo Moraga y me gustaría hablaros de este libro. Periodista con crampones o alpinista con preguntas, así se define Pablo Moraga, que además de ser experto en África subsahariana, es guía de montaña y safaris. Pablo vive en Uganda desde 2014 y desde allí ha colaborado con medios como el diario Punto Es, El País o Mundo Negro, entre otros. Chintu es el libro de una escritura ugandesa que se llama Jennifer Macumbi. Chintu era prácticamente una vez desconocida en el mundo editorial, sin embargo, este libro lo cambió todo. De repente estaba por todos lados, de repente todo el mundo hablaba y hablaba muy bien sobre este libro. Es complicado decir que este libro trata de un tema en concreto porque trata de muchos, muchos temas. De acuerdo con la mitología de los Vaganda, de uno de los pueblos más poblados de Uganda, Chintu es la primera persona que existió en la Tierra, la primera persona que existió jamás. Chintu también es el nombre del primer rey de esa región. Cuenta una historia que todos los ugandeses conocen, cuentan la historia de cómo este rey comenzó a reinar, de los problemas que tuvo, de los problemas que todavía se mantienen hasta la fecha, porque hay una maldición que todavía sigue hasta la fecha. Y utilizando esta historia como excusa, Jennifer Macumbi habla también sobre la identidad de su pueblo, la situación de la mujer, miles y miles de cosas que son cruciales para entender la Uganda de hoy en día. Alguna vez he dicho que leer este libro es como escuchar a mis amigos ugandeses hablando. Eso es lo que precisamente me da más, lo que me gusta más de este libro y lo que me da más envidia de este libro también. Porque Jennifer Macumbi ha conseguido escribir tal y como hablan los ugandeses. Un español o un europeo podría escribir este libro solamente copiándolo. A pesar de que tiene muchas tramas, no es para nada enrevesado porque copia, copia esas maneras de contar historias de la tradición oral. Por ejemplo, entre otras historias, cuenta la historia de Nakato y Baviri. Es una historia que muchos ugandeses conocen. De hecho, cada vez que nace, unos gemelos les ponen a estos nombres, Nakato y Baviri. Una de ellas se enamora del Kabaka, se enamora del rey de Buganda, pero sin embargo no puede tener hijos. Ambas encuentran muchísimos problemas a raíz de esto. Y a pesar de que se encuentran con todos estos problemas, a pesar de que los hombres que aparecen en esta historia le ponen muchos obstáculos, muchos inconvenientes, ellas son las que dirigen, las que manejan la historia. Y esto es una metáfora que describe muy bien lo que está pasando ahora mismo con las mujeres en Uganda. Cuando los europeos se marcharon, los ugandeses mejor posicionados salieron de los pantanos, se secaron el barro y se instalaron en las colinas. Los ugandeses educados despreciaban a los demás como los europeos los habían despreciado. Lo que más me gusta de este libro, lo que más me gusta de Chintu, es que es un libro puramente ugandés. Es un libro lleno de detalles muy muy ugandeses, detalles, palabras incluso en Uganda, uno de los idiomas, uno de los 40 idiomas que tenemos ahí en Uganda. No es un libro de cualquier otro sitio, sino que es un libro de Uganda. Es un libro que solamente un ugandés lo podría haber escrito. ¡Gracias!